¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Bueno, bienvenidos una vez más al canal de Jancha, el canal de Jancha Play, gente. Mira dónde nos encontramos. A la mierda, esto es una carrera GTA. No, 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 yo pensé que era una carrera normal. Pero es una maldita carrera GTA, wow. Esto, no, esto va a estar complicado, complicado, complica, DT. Ay, les voy diciendo barrilete. Ay, esto es con tráfico. No. Bueno, vamos al mal tiempo buena cara. Vamos a ver de qué se trata, porque son esos de 20 jugadores. Sabemos, 21 jugadores. Uy, 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 pobre hombre. Espero que se encuentre bien. Por allá han explotado todos. Hay que tener cuidado acá con la gente, porque esto acá va a estar lioso. La gente te la va a pegar todo el tiempo. Uy, 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 uy. Claro. Es que no hay por dónde. Hay que tener mucho cuidado, porque hay bastante tráfico. Y encima que hay autos explotando, gente tirando bombas. Esto va a estar complicado. Hay un hombre que se acaba de dejar el alma contra el culo de un camión. Au. Quieto, quieto. Mira, mira, mira este cómo está volando. Uf, ¿qué están tirando? ¿Bombas por acá? Uf, no. Como me logre sacar el tráfico de encima, me ponga dentro de los primeros, te cuento. Te cuento, te cuento. Uf, bien. Bueno, bueno, este me alegra. Ay, mira, ahí justo. Pasa, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Todo mal. Todo mal. Ay, la policía, la maldita policía. La maldita policía. Cuidado. Hay, hay un lío tremendo acá. Les cuento. Esto está terrible. Ya. Ya me di cuenta que acá no, no, no. Conviene tirar bombitas ni nada de eso, porque. Es con policía. La policía está siguiendo a los que están disparando. Vale, vale, vale. La concha es su madre. No, es que estas carreras son terribles. Estas carreras con tráfico son horribles. Carrera con tráfico. O sea, cuidado, 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 porque como toque a una patrulla de esas, les cuento que se me va a formar encima. Helicópteros por allá. Eso está terrible. Uy, que me doy con ese hombre. Feo, feo. Ojo acá con la policía. Ojo acá, ojo acá. No los quiero tocar. Por favor, no los quiero tocar. No los quiero tocar a esa gente. Vale, ¿de qué voy? Voy sexto. Voy sexto y... No sé dónde está la gente, pero... Mira toda la cantidad de policía. Hay más policías que tráfico. Ufff. Es que no los quiero tocar. No quiero tocar a nadie. Ningún policía de estos. O sea, ningún policía, por favor. Mira toda la cantidad de policía que hay. No puedo creerlo. Si no toco a ningún policía, esto me va a servir para... Mierda. Estaba diciendo que si no toco a ningún policía, la poli va a seguir a los que... No, no me toques, por favor. La poli... No, 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 no. No, 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 no. Estoy muy complicado. De que me puse, me puse sexto, pero estaba un poco mejor. A ver, los primeros, los primeros están... Están retirados los primeros. A ver, cuidado. La policía, la policía, la policía. Hay mucha policía por acá. Oh, 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 oh. Hay que esquivarlos, hay que esquivarlos. La poli va detrás de todos esos seis que tenemos acá adelante. Uy, no me toques, por favor. No quiero tocar a la policía, porque como los toquen me van a empezar a seguir a mí. Y me la van a liar. Me la van a liar un montón. A ver, ojo por acá, ojo por acá, que tenemos policía, tenemos tráfico. Mira, 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 hace como se me fue de frente, se me atravesó todo. Acá tenemos al quinto. Apagó las luces para que yo no lo vea. Vale, hay gente que está esquivando a la policía, este hombre. Ay, me la gané. Me gané la maldita policía ahora. Gracias, gracias por ayudarme a voltear. Qué raro, qué raro que no me pongan estrellas. Sí, le pegué. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, maldita policía de mierda. Me los gané. Me los gané, me los gané. Ahora me van a seguir toda la maldita carretera esta gente. Yo no quería eso. Ahora está muy complicado esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Es que ese es el tema, ¿vieron? Yo por eso no quería que me siguiera la policía. Ahí se la están liando a uno. Me la van a liar a mí también. Obvio, por supuesto. Muy normal, muy normal cuando estás jugando una carrera con mal policía de mierda. Tengo uno acá detrás. Y este hombre. A ver, ¿dónde está la gente? No sé cuántos hay por ahí, pero... Mira, hay un para acá. Hay un para acá adelante, me parece. Sí, hay un para acá adelante. Cuidado, 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 cuidado. Uf. No sé cuántos se quedaron ahí atrás. No sé cuántos se quedaron ahí atrás. Uy, el lío que se forma acá, el lío que se forma acá. No, mierda, mierda, mierda. No, 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 no. No, mirá, mirá, no, 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 no. Esto no sale de acá. Wow. Qué quilombo. Ay, no, 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 no. Bueno, tenemos acá el cuarto. Pensé que se le iba a quitar la posición al cuarto, pero, a ver, sí, me puse cuarto, no quiero ver, pero, maldita sea, cuarto, sí, voy cuarto, voy cuarto, pero puedo terminar con cualquier cosa, odio estas carreras, odio estas carreras GTA con policía, las odio, las odio, las odio, las odio porque no se puede correr, mira todos los trucos, todo lo que tengo que hacer para esquivar a esta gente, no, 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 ya la meta está por acá cerca, a ver, cuántos puntos quedan, pocos puntos, no, 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 de qué voy, de cuarto, cuarto y, quieto, me pasó uno, me pasó uno, me pasó uno, no, 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 a ver, no me emociona para nada este tipo de carreras, realmente no me gustan, no me gustan nada, eh, mira, 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 mira todo el quilombo que hay acá, no, me dan como ganas de llorar, mira, ay, no sé cómo me pude pasar ahí, uff, por acá, vale, quieto, mira, si le ganamos la posición por lo menos a este, estaría genial, uff, se ha pegado, 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 pero yo se la pego también, no, que se pegue, 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 no, 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 ahí está la meta, la meta está ahí, la meta está ahí, ahí está la meta, nada gente, bueno, he terminado, quinto, nada gente, esto es un lío, no me gusta, no me gusta nada, este tipo de carreras, a ver, de qué terminé, quinto, no, sí, quinto, bueno, nada gente, si les ha gustado la carrera, dale like, suscríbanse, nos vemos en un próximo videito, chao, chao.